Hay una mochila Hay una bolsa Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay un saxo Hay un saxo Hay un saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón Hay una melodía Hay una melodía Hay una melodía Hay una melodía en la canilla en la casita de piñón Hay una melodía en la canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? Wow ¿Y cómo suena? 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 A grika Para daño Para el nostálgico Para el apático Es el twist Droga de la música Con un ritmo mágico El amor Siempre amacándonos E Siempre balanciándonos E Este es un cántico cántico de amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Pues sabía que traía para mí un nuevo amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Te has amado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Tienes una torrilla